Los fanáticos de la exitosa Bob and BTS han tenido que adaptarse a la ausencia temporal de sus ídolos, quienes se encuentran cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, los miembros de BTS se han encargado de mantener a su base de fans, conocida como ARMY, emocionada y conectada durante este periodo. Uno de los artistas que ha sorprendido recientemente a sus seguidores es V, quien ha compartido en sus redes sociales imágenes que muestran su imponente transformación física mientras cumple con su servicio militar. En el pasado, V había mencionado que tenía la intención de participar en una competencia de culturismo cuando finalizara su proceso militar, expresando su deseo de alcanzar un peso de alrededor de 85 kilos o más. Pues bien, parece que el AIDEL se ha tomado muy en serio este objetivo. Desde que V inició su servicio militar en diciembre, los fanáticos han podido notar un cambio significativo en su figura. Esto se hizo aún más evidente cuando el artista compartió recientemente unas fotografías en Instagram, mostrando su cuerpo musculoso y tonificado. Las imágenes revelan los impresionantes antebrazos de V, así como una foto de su espalda, donde se pueden apreciar algunas heridas que el AIDEL ha titulado como Heridas de Gloria, orgulloso de los resultados de su arduo entrenamiento. Desde que V de BTS inició su proceso militar en diciembre, los fans de todo el mundo han podido notar un cambio físico en el cantante con o sin uniforme, y esto se evidenció más con las recientes fotos que acaba de publicar en este 12 de abril, cuando el AIDEL quiso actualizar a sus fans por redes. Para los fanáticos de BTS, estas publicaciones de V han sido una verdadera sorpresa y motivo de emoción. Ver a su ídolo transformando su cuerpo de manera tan drástica ha causado gran impacto entre los ARMY, quienes aplauden el compromiso y la determinación del artista. Más allá de la obvia transformación física, este gesto de V también refleja su profundo vínculo y consideración hacia su base de fans. A pesar de estar cumpliendo con sus obligaciones militares, el AIDEL ha encontrado la forma de mantenerse en contacto con sus seguidores y compartir detalles de su experiencia. La decisión de V de mostrar orgullosamente su progreso físico es, en sí misma, una forma de acercar a los ARMY a su realidad durante el servicio militar. En lugar de mantener una distancia, el artista ha optado por involucrar a sus fanáticos en este proceso de superación personal, lo que sin duda fortalece aún más la conexión entre él y su comunidad. Pero esta no es la primera vez que un miembro de BTS sorprende a sus fans durante su servicio militar. A lo largo de estos meses, los integrantes de la boy band han encontrado diversas maneras de mantenerse en contacto con el ARMY, ya sea a través de breves apariciones en redes sociales, mensajes de video o incluso actuaciones en vivo. Estas acciones han demostrado que, a pesar de la distancia física, los artistas de BTS siguen comprometidos con su base de fans y con mantener viva la llama del vínculo que los une. Para los ARMY, esto es fundamental, ya que les permite sentir que sus ídolos siguen presentes en sus vidas, a pesar de las circunstancias. En resumen, la reciente publicación de V en la que muestra su impresionante transformación física durante el servicio militar ha generado una gran emoción entre los fans de BTS. Este gesto de la idol no solo demuestra su determinación y compromiso personal, sino también su deseo de mantener una conexión estrecha con el ARMY, aun cuando se encuentra cumpliendo con sus obligaciones castrenses. Sin duda, este es un claro reflejo del vínculo inquebrantable entre BTS y su base de fans. ¡Gracias!